Hola, hola, un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Biaira Vidente, espero que se encuentren todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores mío, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para Cardi B, ya que en estos días se está hablando mucho de que le metió un micrófonazo a una de las personas que estaban mirándola cuando estaba cantando. Vamos a ver qué le espera a ella en este 2024 y también cómo terminará este 2023. Vamos a ver. Amores mío, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle, respeto a nada ni a nadie, mucho menos a Cardi B como persona, pero también a los seguidores de ella. Antes de comenzar este video, hablando de Cardi B, quiero mandar un enorme saludo a cada una de las chicas que se encuentra en la nueva mega salón en Perthian Boy, New Jersey. También quiero mandar un saludo a Giselle, esta chica que conocí, que también es seguidora mía, que trabaja por Atlantic City aquí mismo, New Jersey, amores míos. Mis amores, yo me pregunto, ¿hasta dónde Cardi B va a llegar? Porque le ha acogido con estar dando un micrófonazo. Eso no es desde ahora. Yo dije, ¿pero qué le pasa? Porque es que ella de paciente no tiene nada. Digo yo, déjame ver. Y también complaciéndolo. Muchos dicen por ahí, Viera, pues lo que es Seriani y Elizabeth Stein en su programa de Chisme No Life, by the way, dándole el crédito siempre a ellos porque miren que cuando ellos tienen las notas, hablan con prueba de muchas cosas, ¿no? Pero yo dije, vamos a ver si Cardi B es totalmente culpable, qué es lo que está pasando, qué es lo que le espera, porque todo tiene un límite. Ay, mis amores, estas son nuevas cartas. Miren qué bello diseño. Me gustan. Las cartas me están diciendo. Aquí vemos una pareja. El hombre que tiene dinero, Cardi B, ella está agachada. Mírenla cómo está ella, pensativa. Este hombre que siempre la reparda, un hombre que es de arma tomar, nada más y nada menos, su pareja. Cardi B, como dice esa carta, estás sentada esperando cuál será tu veredicto, más sin embargo, tienes el tres. El ángel de tu guardia está muy alejado de ti, Cardi B. Te falta mucho en el cuadro espiritual tu ángel y el Dios. Mi amor, tienes que bajarle, como dicen por ahí dos rayitas, ser un poquito más humble, más humilde, mi amor, porque tienes el tres de espada, pero muchas personas, como diciendo, aclamando, ¿cuándo es que esta mujer va a cambiar? Se cree la diosa y se cree el Dios como que, se cree mucho. Más sin embargo, aquí me sale, miren mis amores, que yo siempre me gusta enseñar en las cartas. Aquí el juez tomando decisión. No importa que ella sea Cardi B, de que es culpable, sí lo es, por haber tirado el micrófonazo. Cada acto trae una consecuencia, pero más sin embargo, esta carta me dice que no fue a la persona que ella le tiró el micrófono, no fue la persona que le tiró el agua, la cerveza, lo que sea lo que le tiró. Ahora, yo voy a dar mi punto de vista, mi comentario, antes de decir estas cartas que son muy importantes. Yo quiero mandar un comunicado, con el mayor respeto, que todas las personas se merecen, porque cada persona tenemos nuestro fan, nuestros seguidores. Yo sé que muchas personas quieren al artista, al actor, y otros, pues, son haters. Vamos a recordar qué pasó con la cantante Pink, esta americana que canta hermoso, a mí me gusta. Alguien le tiró a ella unas, cuando alguien se muere, mis amores, le tiró nada más y nada menos, pues, que las cenizas. Qué triste. Yo espero que Pink se haya dado una buena limpia espiritual, para que no lleve ese arrastre de esa muerta, de lo que le tiraron, de esa persona ya fallecida. Rosalía, hace unos días, alguien le tiró algo. Pienso que ese peluche no tenía nada. Rosalía, cantando, hizo seña como Cupido, que iba a tirar una flecha. Hace poco, a otro cantante le tiraron, yo pienso, no sé si fue a Noel Doblea o a otra persona, a alguien le tiraron, creo que fue una cerveza con una lata, por poco le saque el ojo. Y miren ahora, Cardi B, le tiran algo. Cardi reaccionó de una manera, usted no sabe si le están tirando ácido, usted no sabe lo que le están tirando, qué hay ahí, y ella reaccionó así. Yo siento y veo, como dice esta carta, que a Cardi B, sí le encuentran culpable, pero no de un todo. De que le tiró el micrófonazo, se vio mal, sí, que lastimó a la otra persona, porque no fue a la que supuestamente le tiró aquello. Pero también, aquella persona, la van a encontrar con un poco de culpabilidad por haberle hecho lo que le hizo. Miren aquí la copa, la bebida, a Cardi B. Que Cardi B va a aparecer en corte con los abogados, sí. A ella le gusta que le estén tomando fotos, entrando a corte. Miren, como dice esta carta, el sol ha estado saliendo para ella, pero ella tiene el sol y la luna de frente, con ese hombre que ella más quiere. Esta niña es muertera de nacimiento, como decimos por ahí, hija de misterio. Ella también tiene algo que ver con la 21a División. Ya estaba visto, mis amores, que ella fuera famosa. Ella ha pasado por mucho, ya muchos lo sabemos, pero yo voy a terminar este video diciendo lo que en estas tres líneas acabo de encontrar. Una tirada muy diferente esta vez. Miren, Cardi B tiene que tener mucho cuidado porque a ella le viene una traición. Miren, las espadas encima de los hombros. Va a ser traicionada por una persona del equipo. Ella termina este 2023. Es cierto, con papeles firmando en corte, es lo que me están diciendo en la carta. Ella se cree, como dice aquí, ella está sentada en el trono. Se cree la reina y vuelve y le sale el luna de espada, pero con la corona. Va a haber Cardi B para rato. Pero, y vienen celebraciones. Ella termina este 2023 muy bien. En lo que es lo personal, queriendo mucho a su pareja, tiene muchos planes, aparte de que la veo comprando otra casa más. Ella va a venir sacando algo nuevo, diferente para 2024. Me dice esta carta y ella celebrando. Una empresaria muy fuerte. Va a venir ella muy, pero muy fuerte, amores míos. Ahora, más sin embargo, yo quiero hablar de esta carta nuevamente. Cardi B, como dices, esta carta más clara en el agua. Tienes, vuelvo nuevamente, que tener al Dios en la boca para que pueda terminar bien y estar bien. Este 2024. Si tú no te pones para tu número, no duras ni dos años más con tu pareja. Viene un desliz, tú no eres tanto, tanto, tanto de alma a tomar, porque ya le has perdonado dos que tres desliz a tu marido. Aquí me sale dinero encima de una pareja y una persona de frente de ellos, como si fuera el padre. Que él es el hombre para Cardi B, no. Aquí me dice más claro, ni el agua. Él tiene algo muy oscuro, una identidad, algo que está siempre al lado de él. Cuando no es una cosa, es otra. Él va a dar mucho de que hablar para 2024. Ahora, termino diciendo, Cardi B, vas a desembolsillar mucho dinero. Como me dice esta carta, mucho dinero vas a pagarle a esa persona que le diste el micrófonazo por daño y perjuicio. Para ti no es nada, pero tienes que controlar un poquito tu ira. Cada acto trae una consecuencia. Un día de estos, vas a mandar a alguien al hospital por una semana, si no te cuidas. Ese temperamento que tienes, tienes que controlarte un poco, mi corazón. 2024 va a ser un año muy favorable en lo personal y en lo profesional para Cardi B, y haciendo muchos duetos con personas que es muy, muy importante. Cuidadito, cuidadito que ella pegue mucho con Cardi B. También, cuidado que la vamos a venir viendo más adelante. Va a colaborar también con Yailin. Para ella ayudar a Yailin a levantarla. Ella dice, Yailin es igual que yo, con temperamento. Tenemos algo que no parecemos. Déjame dar la patalita de la suerte y ayudarla. Bueno, mis amores, espero que esta lectura de las cartas les haya gustado. Van a mandar a Cardi B a buscar un poco de ayuda psicológica para controlar su ida, su ira. También, si es culpable de lo que le hizo a esa persona, va a desembolsillar mucho dinero, indemnizar, como dicen por ahí, daños y perjuicios. Pero ella tiene que cuidarse mucho porque todo es hasta un día. A mí hay cositas que me gusta de ella y hay otras que no, pero hay a cada quien. Mi respeto para ella, ella es hija de misterio. No estoy de acuerdo a favor de lo que ella hizo, vuelvo y lo he dicho. En eso no estoy de acuerdo. Porque ella hubiera dejado de cantar y hubieran dicho que la seguridad le saquen a esa persona. Pero no esa reacción que ella tuvo. Porque un día de esto le va a pasar algo hasta peor. Con eso le digo todo. Si el video le gustó, les invito a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, que se suscriban si les gusta mi contenido. También, que Dios Todopoderoso, Papá Bondi, como decimos la 21 División Dominicana, lo misterio, me lo lleve a cada uno siempre para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Pero que Dios me le multiplique en salud, en éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.